Hablando de esto de los inmigrantes, de la transición, todo eso, ¿cómo fue? ¿Seguiste vendiendo tintos? ¿Me estabas hablando que fue difícil vender en Transmilenio? ¿Qué hiciste más? Mira, después del Transmilenio me salió... Es que yo trabajaba aquí de todo. Me salió otro trabajo cuidando a un abuelito, pero el abuelito se mejoró, gracias a Dios, pero lamentable para mí, y no lo pude cuidar más, pues ya se mejoró. O sea, antes de seguir con cada historia, enumeremos cuántos más o menos son todos los trabajos que has tenido para como que la gente diga... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como siete trabajos diferentes. Después del abuelito, ¿qué hiciste? Bueno, pensaste el abuelito. El abuelito ya se me sacó el trabajo, volvió al Transmilenio, porque ese es la vieja confiable. No tienes plata, vete para el Transmilenio. ¿Cuántos sacabas en Transmilenio? Para la gente que dice como que, ah, Transmilenio. Tengo amigos que sí se sacaban su buen día, 70 mil fuera de la inversión, y ya yo era como más un diario. ¿70 mil fuera de la inversión? Sí, depende también. Yo como no, o sea, no era tan pila de montarme y subíme rápido, 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 me extraía hablando, cualquier cosa. Y yo, por ejemplo, a veces 25 fuera de la inversión, un día de trabajo, ¿me entiendes? Es que eso es lo loco, porque, digamos, me hice 70 mil y yo digo, ¿qué? A mí me pago, yo cuando estaba saliendo del colegio, yo iba a restaurantes a pedir trabajo y me daban 20 mil pesos. Sí, a mí me pasó. Así, o sea, como que, no le pagamos 20 mil, ¿no? ¿20 mil? ¿O 30 mil los sábados? ¿O qué? Sí. O sea, el máximo trabajo que yo conseguí así fue 40 mil. Sí. De, 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 al día, como en restaurantes y eso. No, mi máximo trabajo 60, pero era un día de trabajo, porque era limpiando una casa. Y. ¿Y cómo te iban eso? Bien, bien, parece que yo no era la fija, ellos ya tenían una persona y obviamente era cuando ya estaba enferma y así. ¿Y cómo fue esa transición de decir, bueno, voy a comenzar a hacer esto? ¿Cómo haces uno para limpi? Porque es que la gente dice, ay, no, es que limpiar casas, ajá. Papi, ¿ustedes saben cuánta plata limpiar casas en Estados Unidos, en otros países? Desde que usted, y es que eso es lo loco, porque usted, no es como llegar, ah, vamos a limpiar la casa. Ah, ah, usted tiene sus métodos. No. Por dónde va a entrar, qué va a intentar, qué va a limpiar. Y cada persona tiene sus mañas. Exactamente. No me gusta que la fresa tenga esa pepita que trae. Uy, tú poniéndose acá las pepitas, no sé. ¿En serio? No, un ejemplo, es un ejemplo.